Y a lo largo de todos estos años hemos tenido muchísimos emprendedores que han pasado por este programa de diferentes lugares del país, de Buenos Aires muchos, pero también de otras provincias. Creo que nunca habíamos tenido a nadie de la zona del Calafate, y bueno, ahora lo vamos a tener, va a ser seguramente nuestro debut, y nos va a contar la persona que ya tenemos del otro lado de la línea, ¿de qué se trata su emprendimiento? Ella es Micaela Titarelli, está a cargo del emprendimiento que se llama El Destinador, y produce aceites esenciales. Ella también nos va a desaznar, de alguna manera, a los que no lo sabemos, qué son efectivamente los aceites esenciales, y sobre todo cuáles son las características que tiene. La estamos saludando y ya la tenemos del otro lado de la línea. Micaela, soy Gustavo Grimaldi, ¿cómo te va? Hola Gustavo, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por el espacio. No sé si se escucha bien, estoy un poco resfriada y congestionada. Sí, te escuchamos congestionada. Bueno, en principio te pregunto, ¿estás en el Calafate? En este momento estoy en Río Gallegos, es la capital de Santa Cruz, y todo el emprendimiento se realiza en Calafate, más que nada, y acá en Río Gallegos, bueno, parte de la comercialización en un lugar que se llama Polo Emprendedor, que es un espacio donde tenemos varios locales destinados a productores y artesanos de la localidad de Río Gallegos, y ahí está el destilador junto con dos amigos más que también son emprendedores. Y contame tu historia, vos sos oriunda de ahí, de Santa Cruz, o te fuiste a vivir en algún momento, ¿cómo llegaste al Calafate, justamente? Bueno, yo nací en la ciudad del Calafate, nací ahí, tengo 27 años, y bueno, mis papás son de Córdoba en realidad ellos, y bueno, luego se vinieron al sur, vivieron muchos años en Río Gallegos, y después se fueron al Calafate, así que yo nací directamente en la ciudad, y bueno, actualmente me encuentro en Río Gallegos, porque estoy estudiando una carrera relacionada a los recursos naturales, acá en la capital, y bueno, ya también mi trabajo, mi rutina, mi vida se está formando alrededor de esta ciudad, así que en estos momentos es lo que me toca estar, en el lugar en que me toca estar. Bueno, y contame un poco cómo arrancó el emprendimiento, hace cuánto arrancaron, ¿por qué, digo, viste de alguna manera la beta esta de los aceites esenciales? Para conocer un poco más de qué se trata. Bueno, esto arrancó hace más o menos 10 años atrás, donde mis papás, son dos personas que hoy tienen entre 65 y 69 años, llevaban una vida bastante adolorida, muchos dolores de espaldas, cervicales, mucho consumo de algunos medicamentos farmacéuticos y demás, entonces bueno, llegó a ellos el poder de un té de lavanda, con lo cual, bueno, mi papá, una mente muy inquieta, y buscando siempre estudiar, leer, encontré los aceites esenciales, o sea, que esas plantas tenían propiedades gracias a diferentes compuestos, y que esos compuestos se podían extraer por medio del aceite esencial. Así que arrancó a experimentar, a crear un destilador, el, bueno, suelda, tiene manejo de esas herramientas, y comenzó a probar, a hacer experimentos. Así que bueno, nosotros alrededor de esos alambiques, oliendo, probando también los productos, y muchos años después, cuando yo comencé a estudiar esta carrera que te comentaba, que está relacionada a los recursos naturales y su uso productivo y sustentable, comenzó a plantearse como una idea de negocio, de empresa, de indagar más en el tema, ¿no? Así que ahí me uní, me uní a él, por así decirlo, lo bautizamos como el destilador, y comenzamos a comercializar, comenzamos a también a difundir el uso de los aceites esenciales, el uso de las plantas medicinales, también a dar talleres de destilación, de, bueno, la agricultura, que es algo que también hacemos con los restos de la destilación. Entonces todo más o menos se fue formando desde ese lugar. ¿Y tu papá anteriormente a este proyecto había hecho algo vinculado a lo industrial? Digo, ¿él estaba vinculado justamente a ese tipo de empresas, o fue algo que lo fue haciendo más que nada como un autodidacta, y bueno, y fue investigando y avanzando? Un poco de ambas, en realidad ellos en Córdoba nacieron y se criaron en el campo, entonces todo lo que era producir, usar las plantas, la huerta, y aparte también arreglar, y bueno, darse ideas con herramientas, era parte del campo, y se hacían destilaciones. Él en su recuerdo tiene las destilaciones, pero bueno, de bebidas alcohólicas, de hacer una grapa, y esas cosas, él tiene esos recuerdos en la mente, y bueno, más de grande lo trajo a partir de comenzar con los aceites esenciales. Fue todo un llamado también a eso, a un cambio de vida, a un cambio de rutina, a incorporar estos productos naturales, ser más conscientes desde los alimentos hasta lo que nos ponemos en la piel. Así que fue un poco de todo. Contame un poco cómo fue al principio, digo, me imagino que habrán hecho una especie de investigación propia para ver justamente qué materias primas tenían al alcance de la mano, me imagino que en el calafate y en todo lo que es su geografía debe haber muchas alternativas. Pero bueno, ellos lo fueron averiguando, contactaron a alguien para que un poco los vaya guiando. No, en realidad, bueno, las lavandas empezaron a tener mucho auge en el calafate y todas las personas empezaron a plantar lavandas porque la verdad se da muy bien, es un clima que permite estas aromáticas, y aparte, teniendo conocimiento de lo que sucedía en la provincia de Córdoba, que todas las especies que hay plantadas ahí, en las sierras, tanto las nativas como las exóticas. Entonces, esto creo que es una búsqueda también actual y constante de la materia prima disponible para destilar. Hay mucha cantidad, hay mucha producción en Argentina, y hay mucha materia disponible. Incluso material de desecho nosotros también utilizamos. Parte de lo que consumimos, no sé, por ejemplo, romero. Lo que consumimos de romero en las góndolas o como condimento, o lo que se exporta, se clasifica durante la cosecha. Pero gran parte es desecho, o gran parte no sirve porque las hojas se secaron mal, o están partidas, o no es de la calidad premium que se necesita. Entonces, muchas veces las empresas las suelen tirar o utilizarlas en subproductos. Entonces, en ese caso... Esa ustedes les sirve. Exacto. Nosotros estamos en búsqueda constante de qué materias prima poder destilar. Y en la zona de Santa Cruz, se conoce porque hay características de ser muy hostil, su clima, su falta de agua. Entonces, tampoco tenemos acceso a grandes cantidades de materia prima. Entonces, bueno, eso se va viendo, ¿no? En base a la planta que queramos trabajar, eso se estudia mucho, se estudia mucho el para qué yo voy a cosechar una planta y por qué la quiero destilar. Para tampoco... Las propiedades que tiene cada una de las materias primas. Claro, para tampoco caer en la depredación. Claro, claro. Te doy una materia prima que nosotros utilizamos, que es una planta endémica, que solamente se distribuye en la región patagónica, que es la paramela. Si la quieren buscar, es una planta ancestral, muy medicinal. Y esa planta es nativa, o sea, crece en cultivos naturales. No se está cultivando actualmente como se cultivara, no sé, el romero, el orégano o la lavanda. Entonces, de esa planta, si nosotros no somos conscientes de dónde viene, cuánto hay disponible y para qué la queremos destilar, estaríamos haciendo una predación de la planta, que es lo que no queremos hacer. Así que, bueno, hay ciertas plantas y ciertas materias primas que se manejan con cuidado, ¿no? Y contame un poco cómo manejan lo que tiene que ver con la comercialización de los productos. Una vez ya hecho el proceso de producción, ¿cómo están encarando eso? Sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, ustedes están en Santa Cruz, digo, llegan a Buenos Aires, ¿qué, qué? ¿Cómo es la logística de la mercadería? Bueno, una vez que destilamos, eso se manufactura, se realizan cremas, pomadas, bálsamos y aceites para masajes, y la comercialización es por medio de las redes sociales, o incluso también las ferias, sí, por las redes sociales, y envíos, envíos con el correo argentino, nos manejamos desde ya varios años, parte de la pandemia la vivimos como el comienzo del destilador, y nos permitió tener ese alcance nacional a través de los envíos. Y bueno, y es un camino que estamos queriendo comenzar a recorrer, que es todas las cuestiones vinculadas a la certificación, regularización de nuestra, de este mercado, de este rubro, que tiene mucho auge, se conoce a muchos emprendimientos de cosmética natural, pero pocos destiladores, pocas personas que puedan manufacturar, hacer su materia prima, en este caso los aceites esenciales, y producir en base a eso, ¿no? Y ustedes, digamos, por lo que me decís, pueden vender y llegan a todo el país, digamos, a través, obviamente, de las redes sociales, y después envíos que ustedes hacen. Sí, con las redes sociales, en Instagram o Facebook, como el destilador, van a encontrar el número de WhatsApp, ahí se comparte el catálogo, y se coordina los envíos, son bastante personalizados los, el trabajo que se hace con el cliente, porque también es parte de promocionar y compartir qué propiedades tiene, hay como desconocimiento también, y nosotros sabemos que estos productos no son inocuos, o sea, que uno cuando los utiliza está aplicando todas las propiedades tal cual se las lee en un libro, porque sabemos de qué origen, sabemos de dónde viene y cómo están destilados, entonces, es un producto que se tiene que manejar con cuidado y con mucho amor a las plantas, también. Y como proyecto, ya para, pensando lo mejor en el año que viene, no sé si ya están exportando, vendiendo afuera, si eso es un proyecto a lo mejor un poco más a largo plazo, ¿qué pensás, me imagino, que deben tener también objetivos? Sí, la cuestión de exportar siempre es llamativo y más en un país tan productivo como Argentina, pero también está, soy muy somos, porque con Daniel y Mirta compartimos esa idea de darle fuerza e impulso a la industria nacional, a lo que se hace acá, a lo que se puede hacer acá con lo disponible y si no, invertir en innovar tecnológicamente para, bueno, establecer una marca y que las personas, los argentinos y las personas que reciban en este país puedan disfrutar de ese producto. Hay mucho, hay diferentes escalas y niveles de producción y de alcance a nivel mundial, obviamente los aceites esenciales están en muchos aspectos de nuestra vida, desde el jabón para bañarnos hasta incluso los alimentos que consumimos tienen aceites esenciales, entonces se puede ver desde muchos lugares y hay distintos niveles de exigencia, vamos a ver a cuál podemos alcanzar de acá el año que viene y a un par de años más. Bueno, Micaela, te agradecemos muchísimo por habernos compartido tu historia muy interesante y seguramente es un proyecto familiar que seguirá creciendo, obviamente esperemos que el país de a poco empiece también a acompañarnos porque eso también es muy importante para los emprendedores, lo decimos siempre. Te agradecemos mucho y te mandamos un saludo. Bueno, muchas gracias a ustedes también y bueno, para que nos sigan en las redes sociales. Bueno, así será. Un saludo. Chau, chau. Fue Micaela Titarelli, una emprendedora que está a cargo de una empresa llamada El Destilador.